Las autoridades del departamento del Valle adelantan las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de restos humanos envueltos en bolsas plásticas en el centro de la ciudad de Tuluá. De acuerdo con las primeras informaciones, el macabro hallazgo se registró en cercanías a un reconocido local del sector ubicado en la galería de esa población. Algunos testigos de estos hechos señalaron que una persona que se movilizaba con una carretilla y que aún no ha sido identificada por las autoridades fue la que arrojó las bolsas. Habitantes del sector reportaron el hallazgo a la policía del cuadrante. Entretanto, un grupo especial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tratan de identificar a la víctima y buscan las otras partes del cuerpo en toda la ciudad. PSC Noticias conoció que hasta el momento solo fue encontrada la cabeza de la víctima, mientras agregaron que se trata de un hombre de mediana edad y testrigueña. Se conoce que los restos encontrados fueron trasladados hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, mientras se trata de ubicar a familiares de personas que fueron reportadas como desaparecidas en los últimos días para poder identificar a la víctima. Cabe mencionar que en Tuluá fueron asesinadas 151 personas en el 2020 y en lo corrido del 2021 se han registrado cuatro muertes violentas.